Hola, bienvenidos. Este es nuestro primer video en YouTube de Ailin Natalyshow. Suscríbanse a nuestro canal y denle like a todos nuestros videos. Búscanos en TikTok como soyjombajoailinavarro. Y denle corazones a todos nuestros TikToks y a los videos. Soy Yilin, tengo 7 años y voy en segundo grado. Y yo soy Natalyshow, tengo 6 años y voy en segundo grado. Y somos hermanas. Y ahí les vamos a dar de nuestros patines. Y primero les enseñamos que se le abre a estos, se le abre así. Luego le aprietas a estos patines y le empiezas a patinar para guardarlo. Le pones este patín, luego le haces así, luego lo guardas y así. Y luego también cierra la tapa. Y nada más le haces así y prendes. Y vienen como un color rosa, rosa, verde, azul, blanco y blanco. Y así sigue hasta que dé toda la mano. Y los patines apenas los compramos y apenas estamos aprendiendo a patinar. Y en la tele ya más o menos aprendí a patinar. Porque yo sé la tele de más puche. Yo patino más rápido y mi hermana no. Es que a mí como que... Siente que se va a caer. Y a veces sí lo hago para patinar. Y a veces... Es que le haces así y luego le haces así porque yo ya estoy patinando. Y en la noche brillan muy bien los patines. Es que es como que brilla. Es de noche y brilla. Brilla mucho cuando para todos los colores. Para todos los colores. Si no hay rocos, haga así. Haga así. Los patines y luego así. Estos móviles los podemos comprar en cualquier tienda del centro. Pero nosotros conseguimos en Patios Limpos. Había los rosas y nos quedaron. Había los dorados y nos quedaron. Pero estos son los únicos que los quedaron. Y le vamos a hacer una demostración de los patines. Como para patinar en este... Solo en este espacio que... Aquí se abren así y luego le ponen a este botoncito que está atrás. Y salen los patines y también prenden cuando se abren. Y esto se lo abren en esta capa. Se lo aprietan en el botón. Y prenden para salir. Y sus cosas tienen como mismo en el otro sitio. Esto lo tienen que hacer para patinar. Esto. ¿Patina? Así más o menos Tienes que levantar un pie Y luego el otro Un poquito Para patinar Y tienen que ir practicando Practicando para Para enseñarse Y para cuando estén aburrido Pueden patinar Solito Si aprenden Ven Violeta Ven Y esta es Esta es nuestra finita Violetita Y es chiquito y apenas tiene 3 añitos Y ya casi va a cumplir 4 añitos ¿A que si? 4 años 4 años Es que como tiene 3 años no sabe decir más o menos 2 cosas Y ella no tiene porque esta muy chiquitito Los patines son grandes Bueno esta grande Y luego como a mi no me quedaban Los patines También tiene patines pero son de 4 llantas para que pueda patinar Si pero esos se ponen con los tenis Y los mianos se ponen con los tenis Bueno Como zapatos normales Y también Es que en nuestra casa Se va Violeta Y cuando se enví Violación O algo así Va Violeta O es una fiesta Le invitan Porque Ellos quieren ir a la fiesta Es que no se le entiende Ella sabe caminar ya La llevan a los juegos Y también Es que aquí cerquita hay una platita Y luego bajas ahí Con camina Y Y Y Y Y Y Dile algo Dile que Que Tu Tu Todavía no sabes patinar Pero solo con los patines Y Tiene un unicornio que está ahí La que Ya llegó la hora de despedirnos Aquí con Violeta Próximamente vamos a hacer más videos Espero que les haya gustado Este video Y esto es I live La tele show Adiós Jeje Ay Creo que Viene No Estamos Tú Sabero No 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 ¡Suscríbete!